Con relación a los bancos de sangre, se habla de emergencias cuando se presentan situaciones que pueden afectar la captación de donantes o el suministro de hemocomponentes. En estos casos se recurre al plan de emergencias, cuyo objetivo es dar cumplimiento a los requerimientos internos y externos de componentes sanguíneos. La ejecución de un plan de emergencia inicia con una alerta. Cuando esta alerta ha sido detectada, se debe activar la cadena interna de llamadas del banco de sangre, expresando la necesidad de personal o de hemocomponentes. Esto permite que la dirección o la coordinación analicen y categoricen la emergencia y clasifiquen el origen de la necesidad, así como los factores que afectan la disponibilidad de hemocomponentes. Esto facilita implementar acciones que mitiguen el impacto de la emergencia y llegar a contestar tenerla. Dependiendo de la variación en la demanda de hemocomponentes y la captación de donantes, es posible que se presente una de varias situaciones que impactan a los bancos de sangre. Cuando ocurre un evento de gran impacto, como un accidente de tránsito con múltiples heridos, o cuando uno o dos pacientes tengan un gran requerimiento transfusional en una cirugía, puede presentarse un aumento en la demanda mientras que la captación de donantes se mantiene constante. Para esta primera situación, el director del banco de sangre debe informar sobre la situación a las instituciones con las cuales se tenga contrato de suministro, para que estas controlen las transfusiones en pacientes que no las requieren con urgencia. El despacho también debe priorizarse para que las unidades sean destinadas a los pacientes que más lo requieren. En esta situación, también es importante asignar el personal necesario pretransfusional, ya que el aumento en la cantidad de solicitudes sobrepasa la capacidad de una sola persona. Finalmente, debe activarse el trabajo en la red departamental, que permitirá la rotación de productos evitando que caduquen y posiblemente solucionar la escasez. En la situación 2, la demanda de hemocomponentes se mantiene constante, pero la captación de donantes disminuye. La pandemia de la COVID-19, paros nacionales e incluso el periodo de fin de año y vacaciones, son situaciones que pueden llevar a que disminuya la cantidad de donantes, al mismo tiempo que el flujo de pacientes continúa siendo el mismo. En este caso, es esencial desarrollar estrategias que incentiven la donación, apoyándose en medios de comunicación, redes sociales o ejecutando otras actividades como la donación domiciliaria. Estas estrategias deben contar con el personal necesario para que puedan llevarse a cabo. Es importante evitar la donación coaccionada y las estrategias de presión. En la situación 3, aumenta la demanda de hemocomponentes y disminuye la captación de donantes. Esto puede darse cuando ocurre un atentado, pues los lesionados tienen un gran requerimiento de hemocomponentes y las personas no se acercan a donar por temor. Cuando esto sucede, se debe ejecutar una mezcla de todas las estrategias que ya han sido mencionadas, posponer cirugía si es posible, disminuir el despacho de hemocomponentes y hacer un llamado extensivo a la comunidad para que donen. Esta respuesta debe ser analizada por la dirección y el personal del banco de sangre para corregir y modificar las acciones en caso de un nuevo evento. En caso de enfrentarse a una de estas situaciones o de cualquier otra que ponga en riesgo la vida de los pacientes, lo más importante es siempre actuar de manera rápida y coordinada con los miembros del equipo de trabajo, otros bancos de sangre, los medios de comunicación y otras instituciones aliadas. Siempre velando por el bienestar humano.